¡Buenas a todos chavales! Soy el El Suri y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Battlefield 3, maestro hermero. Como veis estamos aquí en Torre de Ciba, si no me equivoco. Ya sabéis que yo Battlefield 3 no controlo mucho. Y estamos jugando Battlefield 3 porque lo habéis pido vosotros. Hice una votación en Twitter, una rápida votación, y elegisteis Battlefield 3. Así que si queréis elegir más bien lo que sale en el canal, pues me podéis seguir en Twitter y así podéis votar, por así decirlo. Vamos a ver, dos pa'os aquí. ¡Qué malo eres, Alex Uni! Por favor, por favor. Vale. ¡Madre mía, qué malo eres! No os gusteis mucho si manqueo porque no se me da nada bien Battlefield 3. Así que es lo más normal que manquee. No, pasa nada. ¡Ah! Me ha dado ningún golpe, tío. En fin, como veis voy último, prácticamente. Así que... ¡Que se cae el pavo! ¡Que se cae! ¡Que te caes! ¡Que caías del... ¡Que se cae el escenario! Vamos a ver. Vale, eso lo hemos cogido fácil. Siempre me equivoco. Siempre que veo el ascensor ese roto pienso que es un tío con la mira láser, ¿sabes? No, casi lo humillo. Casi lo humillo. Casi lo humillo con nada de vida, tío. Vale. Vamos. Vamos. Que nos ganan. Vale. ¿Esto qué es? Un rifle TD, ¿no? Vale. Como digo, no esperéis que gane la partida, pero bueno. La cuestión es participar, ¿no? Eso dicen. ¡Joder! Como odio que me quiten las bajas. Que tengo fáciles. Fáciles, fáciles. O sea, que están por la espalda. Y joder. Tiendo en cuenta lo malo que soy. Creo que está arriba. Abajo. Oigo pasos, tío. Y no sé dónde cojones está. Pues nada. Me está troleando el juego. A ver. Joder. Habéis visto ahí que tenía una doble baja fácil y se me ha escapado. Me da bastante rabia. Me da mucha rabia ser así de malo, pero ¿qué se le va a hacer? Qué suerte he tenido ahí. ¡No, hombre! ¿En serio has reaparecido delante mío? Pensaba que era el que había dejado ya tocado. Bueno, como veis, nos están fundiendo. No sé si es de mi equipo, el que va primero, ¿no? Pero me queda bastante para cogerle. Pero, ¿cómo es que no le he dado? ¿Cómo es que no le he dado? Joder. Increíble. Qué suerte he tenido ahí, chaval. ¿Qué dices? Que no me lo puedo creer. ¡Estoy apuntando! ¿Qué pasa que me le dan las balas, tío? ¿Qué es lo que pasa, en serio? Vale, a ver. Es que... Prefiero ir... Te lo juro. Prefiero ir de cadera. Voy a ir de cadera, tío. Porque es que apunto y las balas van a donde le quiere ir. Así que voy de cadera y ya está. Bueno, mal. Pero... Es que le estoy apuntando al cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que alguien me explique qué pasa, tío. Y me estoy desesperando con los rifles CD. Te lo digo, en serio, ¿eh? Bueno, mal. Y el tío esto no se entera, tú. Tiene un tío atrás. Madre mía. ¡Ve otra vez! Esto ya es muy lol, ¿eh? Solo mato de cadera, tú. Vale. Es que solo mato de cadera, tío. Es que solo mato de cadera. Es que no puede ser. Es que apunto y no dan las balas, tío. Esto es un franco. ¡Es un colateral! ¡Qué colateral! Sí, señor. Vale, vale. Ya con esto ya ha merecido la pena. Solamente con esto. Casi te haces la última baja conmigo, ¿eh? Perrillo. Pero no la he dejado. Por favor, chavales, no muráis, que estoy remontando. Venga. Buah, me quedan tres bajas para ganarle. No le gano ni de coña ya. ¡Hitmarker en la cabeza, eh! No, hombre, no. Cuchillo. Está en el cuchillo ya el tío. Va. Se acabó. Bueno, me queda segundo. No estaba mal. Para no saber jugar a Battlefield 3, espero que os haya gustado. Vamos a ver cómo hemos quedado el resultado total. Sí, me queda segundo. Ha ganado el otro. Pero vamos a ver cómo hemos quedado bajas muertes. 23-7, joder. Yo creo que no está nada mal. El otro ha ganado 29-15. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Si queréis más maestro almero, pues me lo ponéis en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!